Hola amigos, ¿cómo están? Y antes de empezar el video, les pido un gran favor. Por favor suscríbanse a mi canal, ella es completamente gratis y sé parte de esta comunidad de salud. Bueno, comencemos. ¿Sabías que la sábila es un complemento perfecto para tu rutina de belleza? Sus agentes antisépticos nos ayudan a desinfectar la piel y favorecen la eliminación de células muertas. La planta de aloe vera, también conocida como sábila, es una de las más famosas gracias a los beneficios que tiene para la salud, la belleza y el hogar. Su contenido nutricional es extenso, ya que es rica en vitamina A, C, E y B1, B2, B3, B6 y B12, y también en ácido fólico y minerales, entre otros. Las propiedades de la sábila son muy extensas y ofrecen muchos beneficios que podemos aprovechar por medio de su uso externo o su consumo, si aún no conoces todo el poder medicinal que tiene esta planta. A continuación pasaremos a conocer los increíbles beneficios que nos brinda la sábila para nuestra salud y belleza. Y sin más preámbulos, empecemos. La sábila tiene propiedades que ayudan a reducir el colesterol y mejora la circulación. Varias investigaciones han llegado a la conclusión de que esta planta tiene propiedades que regulan la glucosa del organismo y, por eso, ha sido considerada como un antidiabético. La sábila ayuda a regular los niveles de triglicéridos y reduce la glucosa en algunos casos de diabetes tipo 2. Antes de continuar con el video, no te olvides de compartir este video para que así tus familiares y amigos también sepan esto. Les puede ser de gran ayuda. La sábila es una gran aliada para mejorar la digestión y tratar los problemas del aparato digestivo. Diversos estudios han comprobado que esta planta favorece la absorción de nutrientes y ayuda a eliminar los gérmenes nocivos. En el aparato digestivo, actúa como un reconstructor de la flora intestinal y es eficaz para atacar las bacterias que producen las úlceras estomacales. Número 3. La sábila para el asma. La sábila funciona como un buen antihistamínico y actúa como dilatador de los bronquios. Es ideal para tratar problemas respiratorios y reduce notablemente el asma. Número 4. La sábila para la piel. La planta de sábila es una de las más conocidas en el mundo de la cosmética. La belleza y el cuidado de la piel. Sus propiedades cicatrizantes, humectantes y regeneradoras hacen de ella un aliado muy especial para tener la belleza de la piel y tratar algunas dolencias y afecciones que pueden aparecer en ella. Sus agentes antisépticos son ideales para desinfectar la piel ya que favorecen la eliminación de células muertas para que la piel se vea más joven y saludable. Es ideal para reducir las cicatrices, calmar el dolor de las quemaduras y las irritaciones. Suavizar, curar el acné y mejorar el flujo sanguíneo. Número 5. La sábila mejora las defensas. Esta planta es rica en vitaminas y minerales ideales para mantener un mejor funcionamiento del organismo y tratar algunos problemas de salud. Consumir sábila cuando hay debilidades por alguna enfermedad ayuda a mejorar las defensas ya que los adaptógenos ayudan al cuerpo a sobreponerse ante los cambios que producen los virus y el estrés. Número 6. La sábila disminuye las grasas del organismo. Contiene 22 aminoácidos de los cuales 8 son esenciales para el organismo. Sus propiedades depurativas son ideales para limpiar el cuerpo de todo lo que no necesita y además ayuda a eliminar la grasa que se acumula en ciertas partes. Esta planta también cuenta con 3 esteroles vegetales que reducen la grasa en la sangre, alivian alergias y curan la digestión. Número 7. La sábila fortalece el sistema inmunitario. Consumir sábila fortalece el sistema inmunitario debido a que lo vuelve más resistente ante los virus o enfermedades. Esta planta es rica en polisacáridos que estimula los macrófagos, más conocidos como células blancas en la sangre que se encargan de combatir los virus. Número 8. La sábila como antiinflamatorio natural. Tiene propiedades que reducen la oxidación del ácido araquidónico y gracias a esto, reduce la inflamación. En este caso, se puede ingerir directamente o aplicarse como un tópico sobre la zona afectada. La sábila es ideal para tratar golpes, funciona como un calmante y da fuerza. Por esta propiedad tan importante, esta poderosa planta ha sido utilizada para tratar pacientes con esquinces, torceduras, artrosis o artritis. Hemos llegado al final de este video. Si te pareció interesante, no olvides de compartir esta información con tus familiares y amigos. Nunca sabes cuánto puedes ayudarles, haciéndoles conocer este tipo de información. Les puede ayudar bastante en su salud. Y no olvides de suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Gracias.